Creo que en esas cuestiones las sentencias judiciales no se discutan, se acatan, así que en esa no tengo otra instancia que opinar que lo que pedía que era la rapidez judicial y bueno, acá está la rapidez judicial y la respuesta. De ahí hay que hacerse cargo cada uno en su instancia y tener claro cuáles son los roles. Los jueces juzgan, nosotros tenemos que obedecer esa definición, compartamos allá o no la instancia. Pero recuerdo que el Estado dice el protocolo sanitario debe garantizar la solicitud en los lugares en donde no haya objeción de conciencia ni instancia que le nieguen el ser titulares de derecho.